Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio les voy a presentar un single malt de la región de Campbellton. Les presento la destilería Glen Scotia, su edición de 15 años. La destilería Glen Scotia nace con el nombre de Scotia en 1832 y es administrada por Stewart, Gilbert & Company hasta 1895. En 1919, cuando comienza el cierre de las destilerías en Campbellton debido a las condiciones económicas adversas, Scotia se une junto a otras 5 destilerías formando la empresa West Highland Malt Distillery, en un intento de combatir costos y evitar el cierre de las mismas. Tiempo después, estos 5 socios deben cerrar y en 1924, cuando Scotia estaba a punto de bajar la persiana, es adquirida por Duncan McCullum, propietario de Glen Nevis, pero 4 años después debe cerrar la destilería. Luego de reabrir Scotia en 1930, Buck Callum se suicida luego de haber perdido todos sus ahorros en una estafa, por lo que es adquirida por The Blush Brother, propietarios de Glen Leap y Escapa, añadiendo la palabra Glen al nombre, con lo cual es conocida desde entonces como Glen Scotia. En 1954, Blush Brother pasa a manos de Irian Walker, pero al año siguiente, como no tenían interés en mantener esta destilería, es vendida a A. Gillies & Company, y luego pasa a formar parte del grupo ADP. A finales de 1970, la destilería es reformada, pero es nuevamente cerrada en 1984, volviendo a abrir sus puertas en manos de Gibson International en 1989. En 1994, otro cambio, pasa a manos de Loge Lomond, pero funciona intermitentemente, y recién en 1999, vuelve a funcionar al 100% de su capacidad. En esa época, sus whiskeys eran vendidos para blends, para embotelladores independientes, y se embotellaba nada más para vender en la destilería. En 2005, lanzan al mercado su edición de 12 años, y en 2012, lanzan una nueva gama de embotellados, con ediciones de 10, 15, 16, 18 y 21 años. En 2014, otro cambio de propietarios. Junto a Loge Lomond, pasan a manos de Exponent Privacy Equity, formándose el Loge Lomond Group. Al año siguiente, realizan un relanzamiento de toda su línea de productos, con un cambio de diseño de empaquetado y etiquetas. En el 2016, comienzan a exportar a Estados Unidos sus ediciones de 15 años, y las ediciones NAS, doble CAS y victoriana. Dos años después, lanzan al mercado su edición de 25 años, y otra de 18, y a las tiendas de viajero, una de 16 años, y dos ediciones NAS. Su edición más añeja, de 45 años, es lanzada al mercado en el 2019, y a mediados de ese mismo año, Loge Lomond Group, pasan a manos de la empresa Chinese Hill House Capital, que son inversionistas chinos. Hoy en día, comercializan embotellados de 15, 16, 18, 21, 25 y 45 años, y sus ediciones NAS, doble CAS, victoriana, y otras para las tiendas de viajeros. Alfred Barnard, en su crónica de su recorrido por las destilerías por Escocia e Irlanda de 1880, nos cuenta de Scotia, que funcionaba desde 1832, y que había sido reformada varias veces desde ese entonces. Contaba con tres depósitos de granos, con una capacidad de 20 toneladas, con tres salas malteadoras, en las cuales el secado se realizaba con turba local, mezclada con un poco de carbón. Contaban con tres alambiques, produciendo unos 400.000 litros de destilado por año, y almacenaban unas 1.700 barricas. Hoy en día, Glen Scotia es considerada una de las destilerías más pequeñas de Escocia, y solo cuenta con nueve empleados. La mayor parte de las instalaciones datan de 1832, y ya no realizan su propio malteado. Hoy en día, destilan cebada turbada y no turbada, pero la turbada solo se destila durante seis meses al año. La maceración se realiza en una cuba de hierro, con una tapa abierta, y luego la fermentación se realiza en tanques de acero inoxidable, y tiene tiempos variables, realizándose una fermentación corta, para obtener unas notas de nuez, y una fermentación larga, para que sea más afrutado. En la actualidad, solo cuentan con dos alambiques, llegando a producir 750.000 litros de destilados por año. La destilación es larga. La primera destilación dura unas nueve horas, y sale con un 20% de alcohol. La segunda comienza a los 20 minutos de finalizada la primera, y el corte del corazón tiene un promedio de 69% de ABB, el cual es diluido hasta 63.5 para su añejamiento. Este whisky, que ha madurado durante 15 años en barricas de roble americano, que han contenido bourbon y whisky de centeno, no tiene filtrado en frío, tiene colorante, y se embotella a 46% ABB. Viene dentro de una caja de cartón, con el mismo diseño desde 2015, donde nos informan el nombre de la destilería, que se trata de un Single Malt Scotch Whisky, de 15 años, que es un whisky, una malta clásica de Campbellton. Viene con el logo de la destilería, la G, la S, nos indica el año de 1832, el contenido de 70 centilitros y 46% ABB. En el costado, en ambos laterales, el nombre de la destilería, que fue establecida en 1832, y en la parte trasera nos cuenta un poquito de las barricas que utilizaron y algo de las notas de cata. Caja de color negro, cartón, semiduro. La botella, muy bonita, muy similar a las botellas de los Yolomón, pero con el color transparente. Viene la etiqueta, que nos informa lo mismo que en la caja, pero vemos que el símbolo de la destilería la tiene en relieve y nos indica que es un whisky de Campbellton. La parte de atrás, la etiqueta, muy sencilla, no nos brinda mucha información, y la tapa es de corcho. Luego de esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Vamos al color. Bueno, como dije, tiene colorante, sin embargo, es un lindo colorcito, un ámbar dorado, bastante brillante. Veamos las gotas. Muy pequeñas. No se mantiene, no se queda pegado mucho en los laterales de la copa. Vamos a la nariz. Bueno, muy agradable, muy dulce. No se nota. Fresco. Se nota unas notas de fruta, cítricas. Unas notas de madera. percibe un poquito de sal marina muy agradable sin cambiar hay unas pequeñas notas de humo muy tenues algo de de jengibre canela dulce muy dulce el aroma un durazno con algunas otras frutas no queda muy mezclado muy tapado por ahí un jugo con agua abre un poquito más en algún momento he llegado a percibir las galletas galletas mantecosas y con jengibre con canela hoy ahora cuesta el humo es muy tenue por lo que había averiguado utilizan la cebada malteada tiene turbada a 15 ppm turbado bastante leve bien vamos a la boca bueno un poquito seco se percibe la madera dulce igual que en la nariz pero un poco más atenuado que en la nariz ahora empieza a surgir la nota de pimienta también se siente como algo salino un poquito de sal ah bueno la nariz se siente la sal marítima bueno en la boca percibe un poquito de la sal la pimienta picante pero se va diluyendo si es un picante de pronto explota pero de a poco va desapareciendo algo de especias también frutos secos algo de nuez una notita un poquito amarga una cáscara de naranja hay como una nota de tabaco un poquito de cuero también se podría llegar a decir pero como muy escondido interesante pues se mezcla un poco la madera el humo y el picante y hacen una combinación muy interesante muy rico vamos al final bueno final sería un poquito corto aunque persiste en la boca algunos puntos picantes se percibe algo de chocolate en el fondo mezclado con algo de tabaco voy a poner un poquito de agua 46% de ABB le da más consistencia tiene más cuerpo está más denso el whisky vamos a la nariz bueno más dulce se vale mucho más el dulzor ahí ya se percibe como decía mejor las frutas un durazno un poco de manzana roja y se llega ahí ahí sí se empieza a percibir la galleta de jengibre y muy dulce muy dulce vamos a la boca bueno ya no es tan seco al haber hidratado se siente un poquito más sedoso no se lo siente ya tan denso picante se percibe sigue ahí presente pero ahora ya más que una pimienta es como que se transformó más a algo mentolada una menta se percibe más la sal la sal marítima se nota más y algo de pasas de uva y al final picante se siente picante ahí hay algo más si podemos encontrar picante dulce queda ahí en el fondo en el fondo de la boca una sensación de picor pero dulce pero hay un pimentón dulce diría no lo llaman una pimienta sino un pimentón dulce de esta destilería yo he podido probar varias ocasiones bueno está la edición de 15 años la de 18 y la victoriana la verdad que las tres me han sorprendido muy bien me gustan mucho ya es un momento y voy a volver a repetir las notas yo le he dado 4 titos realmente es una destilería que agrada muy interesante tal vez no tenga notas muy descoyantes pero está muy bien equilibradas ninguna en sí tapa la otra y tiene algunas notas que no son muy habituales además de la sal marítima ese pimentón dulce un poquito de cuero esas notas no son muy habituales y la verdad que agradan agradan lo mismo sucede con la edición de 18 y la victoriana son tres whiskies de la línea que a mí me agradan mucho así que bueno si les ha gustado el video no olviden de suscribirse al canal y de darle click a la campanita y si quieren nos pueden seguir en instagram y ver nuestros vivos en youtube sin más les digo a disfrutar en 1999 19 19 que dije 1999 te adelantaste un montón si 80 años me fui hasta el Lodge Lomond fue adquirida por The Blush Brothers propietarios de 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 en 1994 otro cambio pasan a manos del Lodge Lomond pero funciona de forma intermitente hasta 1999 donde vuelve donde alcanza el 100% de el el 2014 pasan junto a Lodge Lomond al grupo Lodge Lomond Alfred Barnard en sus crónicas de 1880 de su viaje por las destilerías visitando las destilerías de Irlanda la larga Gracias.